¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si están dentro de una empresa que les permite trabajar desde casa o simplemente también los profesionales que tenemos un servicio que ofrecer a los demás, pues también tenemos que cuidar eso. Cuando ustedes ven a un profesional o a alguien que les vende algo, ¿qué es lo que se fijan? ¿Qué es lo que recuerdan de la persona? A mí la forma en la que me habla o me comunica y qué tanto gesticula. Exacto. A ti, Ame. La cara, ¿verdad, Más? Sí. Yo creo que yo me fijo mucho en la mirada. En la mirada. Hay quienes no te ven y hay quienes te ven feo y hay quienes que dices tiene una mirada dulce. Fíjate, están recordando aspectos de la persona. Sí. Y no de cómo se viste. Sí, exactamente. No tanto de cómo se viste, a veces sí, a veces no. A veces somos más visuales, a veces somos más kinésicos, a veces más auditivos. Auditivos, perdón. Efectivamente, pero sí es muy importante esto que transmitimos. Hay que separar. Primero hay que saber, muy importante, que una cosa es la imagen, que es importante, sí, porque finalmente genera una percepción de nuestro público objetivo. Y nuestro público objetivo no quiere decir, ojo, que quiere decir que porque ya somos artistas o gente muy conocida. Me refiero a público con la gente con la que tú estás teniendo contacto, que es muy importante. Ya sea incluso tu vecina o la compañera de trabajo o tu cliente directo, ¿no? O personas que acabas de conocer, pero es, digamos, la imagen es como una fotografía, sí, la imagen recordando que hay diferentes como etapas en las que nos damos a conocer, pero digamos de primer impacto la imagen es como una fotografía, pero que finalmente se te queda en el recuerdo. Claro. Y te genera una percepción de esa persona. Ustedes acaban de hablar, pues me acuerdo de la sonrisa, de la gesticulación, de la mirada, efectivamente son cosas que inmediatamente se nos quedan grabadas, ¿no? La gesticulación, como bien dices, tiene mucho que ver en el momento de transmitir nuestro mensaje porque le estamos dando fidelidad a nuestras palabras, ¿verdad? Estamos siendo congruentes o no. A veces te podemos estar diciendo, sí, créeme, este producto te va a servir totalmente. Claro, a nuestros amigos de radio, mi querida Liz está hablando y mientras está haciendo eso, mueve la cabeza diciendo que no. Diciendo que no. Nosotros solitos nos estamos delatando. Sí. Que no es bueno lo que estás vendiendo. No es bueno lo que estoy vendiendo, ¿sí? O te cruzas de brazos o haces alguna expresión de como que, híjole, no, no estoy siendo tan claro en esto o no tengo bien el conocimiento a lo que te estoy diciendo o tragan saliva, ¿no? Sí, sí, sí. Otra parte, como bien dice Ameth, pues la mirada. Cuando no haces contacto visual, finalmente, pues no generas esa credibilidad y esa confianza. Cuando tú ves a los ojos, le estás diciendo a la otra persona, soy transparente, puedes confiar en mí, porque lo que te estoy diciendo es verdad. Que hay gente que, obvio, puede engañar muy bien, ¿verdad? Claro. Y aunque te están mintiendo. Manipuladores. Te puede ver a los ojos. Pero bueno, son una serie de estímulos que tienen que hacer congruencia. Si yo estoy siendo congruente con lo que te estoy diciendo, ¿sí? Es decir, el contenido de mis palabras, mi gesticulación, mi lenguaje corporal, mi vestimenta y con el producto o servicio que te estoy vendiendo, ah, bueno, entonces sí ya me hace como un match y digo, ah, ok, sí es cierto. Y esa es parte de tu imagen, pero también parte de la reputación. Ahora, la reputación que es también es esta parte que se va quedando con el tiempo a través de nuestras acciones. Lo vemos, por ejemplo, con empresas grandes. Recordemos grandes empresas o corporativos como a lo mejor Bimbo u otras muy grandes que ya tenemos a lo mejor conocimiento del producto, pero también tenemos conocimiento o incluso tenemos cierta relevancia por lo que hemos escuchado o lo que hemos visto de cómo reaccionan ante situaciones sociales, ¿no? O en momentos de crisis, cómo se comportan, cómo se transmiten a la gente y nos va generando esta percepción de ser congruentes o no. Exactamente. Entonces, bueno, estas partes son importantes, pero si quieren ahorita... Después del... ya se sabe la... Que vamos a un corte, dice Liz, efectivamente. Gracias, Liz. Vamos a un corte, está usted aquí en confianza. Regresamos. Reputación profesional en esto de la imagen, la imagen que todos tenemos. Entonces, ya vimos qué nos acordamos de la gente cuando tenemos una entrevista con ella para también cuidarnos, pues nosotros mismos, de qué es lo que se van a acordar de nosotros. Ahora, ¿qué recomendaciones nos puedes dar, Liz? Fíjate, es muy importante cuidar la imagen física personal y esta congruencia de lo que digo con lo que hago y el tipo de producto o servicio que estoy ofreciendo, si es muy importante. Fíjate, congruencia. Cuando no somos congruentes, no generamos buena percepción, por ende, no generamos un acercamiento y no generamos credibilidad de nuestro público objetivo, es decir, de nuestro comprador o de la secretaria o de mi cliente directo. No generamos esa confianza. Y si no hay confianza, no hay credibilidad, no hay aceptación y simplemente te hacen a un lado. Un rechazo total. Y no existes en el mercado. Imagínense qué importante ahorita con la globalización que hay, de verdad, es que no hay un solo abogado, no hay un solo médico, no hay una sola cocinera, no hay una sola enfermera, no hay un... No hay una gran oferta para todos. Es una oferta exactamente muy amplia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues estrategias importantes que generen todos estos aspectos de credibilidad. Y como la reputación se va generando a través del tiempo, es como un mapa conceptual. Y a mí me encantaba un consultor de Relaciones Públicas que decía, es que la imagen efectivamente es como una fotografía y la reputación ya es como toda la película completa. ¿Víctor Gordón? No, es de otro consultor, pero en Relaciones Públicas ahorita no recuerdo bien el nombre, es un coach. Pero me encantó eso porque sí es cierto y es como tener la película completa de quién es esta persona porque ya viste toda una trayectoria. Exacto. Y es eso, la reputación es todos los hechos, las acciones que has ido construyendo a través del tiempo en tu carrera profesional. Entonces, todas esas acciones, incluso tus comportamientos, cómo te diriges a las demás personas, incluso en el ambiente profesional o social, créeme que van a repercutir mucho. Y de ahí que empiezan las recomendaciones, buenas o malas. Exactamente, eso iba ahorita, pero dependiendo qué tipo de reputación estés creando. Exactamente, y esto lo utilizan mucho también en las Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas finalmente sirven para esto, tener el acercamiento y generar buenos y nuevos clientes para el prospecto, sobre todo para el profesional o la empresa. Atención a la congruencia. Exacto. Actuar de acuerdo a lo que decimos. Exactamente. A veces decimos una cosa y hacemos otra. Exacto. Y te lleva tiempo construir. Claro, o sea, digo, no es de que un día para otro, pero sí es importante. Entonces, todos los estímulos que estemos enviando, es importante que los tengamos, pero sí súper congruentes. Es decir, ¿qué me refiero con estímulos? Son las demás imágenes que utilizamos, que le llamamos imágenes subordinadas para darnos a conocer. Y ahí entran los medios que replicamos. Las redes sociales, radio, televisión. Si mandamos un mensajito, nuestro Face, Instagram, LinkedIn, etcétera, tenerlos súper cuidados. Esta parte de nuestra imagen física también, lenguaje verbal y corporal, como ya lo habíamos dicho, también es una parte muy importante. Toda la parte de imagen ambiental, a veces no nos damos cuenta que también repercute. Yo me he tocado, incluso hasta en una misma papelería, llegas y todo desordenado, todo lleno de polvo. No, pues ni ganas van de comprar, dices, seguro me lo van a dar roto. Exacto. Ahora imagínate un lugar de comida. Tienes que tener todo exactamente pulcro, tu personal muy bien capacitado. Porque, ojo, aunque a lo mejor eres un empresario pequeño, pero tienes, aunque sea una persona a tu disposición, a cargo, que te va a estar ayudando. Recuerden que el trato se da entre personas y como personas tenemos trato con otras personas, no solamente es el producto o el servicio. Claro. Entonces es lo que está vendiendo y somos embajadores de nuestra propia marca profesional, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto y pues son... A lo que te dediques, al final del día estás hablando también con la imagen. Así es, totalmente. Exactamente. Entonces, tomando en cuenta esto, toda la parte de imagen congruente, nuestra imagen física, lo que comunicamos, pero también haciendo uso de las imágenes subordinadas, ¿no? Exacto. En congruencia. Totalmente. Está padre la plática, ¿verdad? A poner atención a todo lo que estamos diciendo, a lo que estamos haciendo. A ver si tenemos palomita. Y sí, yo creo que el aprender estos pequeños detalles, pues finalmente lo que usted venda, pues lo va a hacer que venda más. Si está dentro de una empresa, pues va a hacer que tenga también mayor aceptación y credibilidad. ¿En dónde te encontramos, Liz? Me encuentran en mi página web como www.lizmedeles.com, también me encuentran en mis redes sociales como Sala de Imagen, Liz Medeles, y bueno, pues lo que se les ofrezca con mucho gusto, también en el 442-138-4813. Ahí está toda la información de Liz Medeles, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, que tengas linda semana. Gracias, gracias.